A todo intento del gobierno de avasallar derechos, sobre todo derechos fundamentales como son aquellos que garantiza la seguridad social que debiera garantizar el Estado como un concepto primordial. Recién me decían que por una radio el señor Canet dijo que quienes hoy estamos movilizados o estamos haciendo paro, estamos a favor de la entrega de la caja de jubilación de la provincia a la Nación. Bueno, poca estima le tienen al gobierno nacional si es que están pensando eso que por otra parte no es verdad. Decimos que no existe déficit en la caja de previsión social de la provincia porque es el mismo gobierno que hace 20 años viene desfinanciando casi como un criterio de política de Estado, transformando la ecuación de aportes y contribuciones haciendo que el Estado pague menos, no cobrándole a los municipios, empleando a los trabajadores en negro, no reclamándole a la Nación con lo que responde. Desde Encuentro de los Ciudadanos tenemos tres proyectos presentados durante el año 2008, ninguno de ellos fue tenido en cuenta por el bloque del Frente para la Victoria. A propósito de que dicen que no se nos cae una idea de lo de la oposición, miren, en dos minutos le vamos a dar al gobierno un par de ideas que no tuvo en 20 años. Por ejemplo, que le reclame al gobierno de la Nación del matrimonio Kirchner que devuelva el 15% que le quita de coparticipación a la provincia de Santa Cruz para sostener la ANSES con el argumento allá por el año 93, acordado entre Cavallo, Menem y Kirchner de que había que asistir a la ANSES porque se privatizaba el sistema jubilatorio nacional. Ese 15% representa más de 150 millones de pesos que por año no recibe la provincia, por lo tanto no recibe el sistema jubilatorio provincial. Ahí tiene una idea el gobierno, pero hay otras que aporten lo que corresponde en el caso de los compañeros docentes. Está aportando 10 puntos y medio menos de lo que debiera aportar y esto significan otros 70 millones de pesos que el gobierno está evadiendo del sistema previsional solamente en el caso de los compañeros docentes a quienes después propagandiza el gobierno y verduguea diciendo que son quienes aportan menos y se jubilan muy jóvenes. Y hay otras más. ¿Por qué no le quitan a las petroleras, a las mineras? ¿Por qué no reclaman el impuesto al cheque por el cual la provincia de Santa Cruz también está perdiendo otros 150 millones de pesos por año? Acá está el pretendido déficit con este lenguaje neoliberal que ahora tiene el gobierno que dicen que falta en la caja de previsión y que por eso hay que llevar a este estado de cosas de incertidumbres y agitar fantasmas para tener en vilo la sociedad de Santa Cruz. Reiteramos, nos oponemos a todo intento de tocar la caja y exigimos al gobierno que haga lo que tiene que hacer, poner en orden las cuentas, asistir y consolidar y financiar al estado para que nos garanticemos en una provincia bendecida con recursos pero lamentablemente maldecida por la administración de sus varios funcionarios para que tengamos un futuro previsible y digamos que en la provincia de Santa Cruz merece ser vivida. Y lo último, recién decía un compañero que en la Cámara de Diputados hay cabilderos, le decimos hay 20 cabilderos, son 20 legisladores del Frente para la Victoria pero también hay una banca. Es la banca de encuentro ciudadano que se va a oponer a todo intento que abasase en los derechos de los trabajadores. Gracias compañeros.